Creo que si yo pudiera decirlo en una sola palabra, este Elimination Chamber... Trabajo. Hay que decir trabajo y desarrollo. Trabajo y desarrollo. Sí, mira, la verdad no tengo mucho que opinar de la primera cámara de eliminación, amigos raceros. Solo quiero decir, me gustó la participación de Carmela. Grande Carmela. Entra con una conexión con la gente rápidamente. Bien Carmela, Carmela de los puntos altos. Punto decepcionante, amigos raceros. Tengo aquí Raquel. ¿Cuál es el problema que tengo? Ella entra número 3. 3. Y entra sin ganas, amigo y raceros. No puede entrar caminando y raceros. No puede aplicar los movimientos todos caminando. O sea, llego cansada del evento. ¿De qué estamos hablando y raceros? Es que me cuesta sacar puntos positivos. Porque yo siempre evalúo la lucha en ring, amigo raceros. Esta lucha tuvo poco en ring. Y creo que precisamente la que le da el toque en ring es Carmela. Y bueno, amigo raceros, finalmente gana una derrota. Acá anticipamos que el roster de SmackDown es muy, muy bajo. Sí, ahí Liv Morgan es la única que está sacando la cara por SmackDown. Bueno, tenemos el spot de Raquel Rodríguez. ¡Oh, le dice! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no! ¡Dios mío! Bien, después ¿quién vino, Pancho Celada? La bestia encarnada. La bestia encarnada. Contra Bobby Who. Y al final el desenlace no es como el que estamos esperando. Es como un poco decepcionante, Pancho Celada. Por acá contentos de que no va a aparecer a Brick Wyatt, amigo. Por acá lo celebramos. Pero es como, no sé, no sé si sienten lo mismo, pero también te lo comenté internamente. Es como ser todo ninguneo y también de parte de la WWE a Wyatt. Porque Wyatt habla y dice cualquiera de los dos que salga como ganador, voy por él. No salió ninguno de los ganadores porque fue en descalificación. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Va a ir por los dos? ¿No va a ir por ninguno? O sea, ¿qué pasa con Brick Wyatt? Si él vive, bueno, no sé que se iba a vivir, la verdad no lo sé, no lo he investigado. Pero este show fue en Canadá. El hombre viajó a Canadá, hizo una promo en SmackDown el día anterior de uno, dos minutos, tres minutos. Y ahora ya de vuelta para la casa, amigo rasero. Nada más, o sea, va a Canadá para aparecer tres minutos en cámara y eso es todo, irracero. Vamos con la siguiente lucha, Pancho Celada. La clamasona. Y Edge versus la mami. Y fin, va, Pancho Celada. Pero antes de contarte algo más, suscríbete pues, suscríbete, suscríbete porque te queremos. Y mira, aquí abajito están pasando un GC muy entretenido para que la gente lo pueda leer. La lucha, Pancho Celada. A mí, mira, me cayó bien, me cayó bien. Lo que sí siento que Edge, ahí hay un problema con Edge. En realidad no está luchando en el ring. Es muy poco lo que luchó y lo que me sorprendió, para bien, no sé, es que la clamasona Bet estuviera luchando bastante y se viera muy bien en el ring. Mejor que Edge, pero años luz que Edge fue contra la mami. Sobre todo cuando se hacían esos lazos al cuello con Rhea, Pancho. Y se veía muy fuerte y bien, o sea, bien. No así, Edge. ¿Canal oficial de Betimix? No, no, todavía no. No, pero sí me gustaría verla contra Liv. Esta lucha irracional, entonces, como que el dedito, un poquito más arriba, así como tres cuartos. Levemente más arriba, sí, sí, sí. Digamos con la otra lucha, que esta ya, lucha, Pancho, ya, esto es lo que vinimos a ver. Esto es lo que vinimos a ver, ya. Aquí empieza el evento, aquí termina el pre-show. La cámara de la eliminación masculina, Pancho, se la... Ayer dimos un nombre, solamente para que me digas, Panchito, se la... Gargano, ¿estuvo a la altura de lo que ayer dijiste que podría estar? Para mí sí, rasero. Ya. Para mí sí. Para mí fue el debut, debutó Gargano. A ver, a ver, veamos los nombres. Nombre de las personas. Está el campeón, teórico. Gargano. Bronson Reed, querida de la infamia. Seth Rollins. A Monteford. Sí, esa es la sorpresa. Y bien, Gargano empezando bien contra Seth Rollins. Amigos, rasero, yo quiero decir que ese es el tipo de lucha que me gusta a mí, rasero. Así, rápida, pum, pum, pam. De esos movimientos que se saben de memoria, es que eso no lo deben ensayar nada. Y eso voy a hacer aquí un poco... Voy a hacer el resumen rápido de todo lo que quiero opinar de esto, rasero. A ver. Eso es un poco lo que yo critico de Monteford, un poco. De que si yo le quito el topetazo hacia afuera y si le quito las planchas, ¿qué me queda de Monteford? ¿Qué le pasa a ese estúpido? No sé, pero es igual, puede ser cosas de gusto y rasero. Quizás yo no engancho mucho con Monteford, pero admito que estuvo bien. Me gustó su plancha desde arriba. ¡Mira, como un murciélago y cayó el murciélago! Arriegado. Tomó riesgos que podrían haberse visto mal. Este fue un buen combate, un buen combate de wrestling, llamémoslo y rasero. Un buen combate y se junta en buenos estilos. Pero viene el Bronson Reed a dar estilo como el estilo camionazo. Nuestro arquero, el infamio, que viene a mostrarnos un wrestling más versátil. Y por el otro lado, que teníamos a Gargano, que son Teeory, que son Rollins. Se juntaron bien todos los estilos, amigos, rasero. Esta lucha yo la vería de nuevo mañana. Mira, ¿hace cuánto no lo digo esto en un live y rasero? Sí, no, lo veo, lo veo. De que mi gana de medir es ver la lucha de nuevo. Esta lucha yo la vería unas dos, tres veces más, amigos, rasero. Quiero agregar una cosa más. Y aquí yo quiero decir que el campeón de los Estados Unidos juega un rol fundamental aquí en lo que es de esta lucha. Gracias a él esta lucha es buena. Él es el personaje que interactuó con todos, recibió de todos. Y es cosa también de ver la reacción del público cuando entra a Teeory y ni siquiera lo pifean, si lo odian, amigos, rasero. Lo que genera la gente es importantísimo. Bueno, estamos hablando, no es solamente un wrestler ahí. Estamos hablando del desarrollo del personaje en el entertainment. La conexión con el público es importante. Que generes algo es importante. Imagínate, el abucheo que se llevó a Roman Reigns el día de hoy. Es porque genera cosas. Lo mismo Sammy, ya estaba de local, pero generan. Ya, en fin. Sí, buenísima lucha, Pancho. Esta lucha se lleva todas las estrellas dadas por mí. Es una lucha que vería... A ver, me cayó el hocico Bronson Reed porque recibió bien, se vio bien. No fue solamente la mole que está ahí esperando que le peguen, sino que él también fue a pegar. En un momento creí que este mismo papel se lo iba a llevar Damian Priest. Debe estar solito, no con el Jasmine Day en este momento. Aquí es donde se demuestra el gran valor de un luchador. Donde arremete contra todo, entra contra todos. La altura que tiene, patadas voladoras que pega. Y para duras penas, el MVP y la sorpresa, Montefort. Y Razero ya lo había dicho anteriormente. Dijo, oye, pónganle ojito a Montefort y todo el asunto. No me gusta que Ford haga el payaso como lo está haciendo en el Street Profit. Quedan en el ring dos personajes. Theory, Seth Rollins. Y en un momento Montefort ya eliminado. El árbitro se preocupa de él. Abre la cámara de eliminación para que salga Montes. Y aquí lo dijimos. Que iba a estar Logan Paul. Cuéntame. ¿Quién aceptada a Ir Razero? No, yo no quiero a Logan Paul, la verdad. Triple H y sus amigos, ya basta, ya basta. Pero es que sí, está bien para un evento en Arabia. Está bien para un evento cualquiera, pero ya. WrestleMania, por favor, denme algo. Denme wrestling. ¿Quién ha pedido un Logan Paul versus Seth Rollins? ¿Quién? ¿Le hace bien esto a Seth Rollins? No, Seth Rollins ya se acabó, amigo Razero. Y ahí, claro, aprovecha nuestro campeón Theory y gana la lucha. Retiene aquí, como lo dijimos, retiene el campeonato Theory. Cuando entra Theory al ring, me gustó que Jerry Soto hace un comentario. Jerry Soto. De que entra como que él ya conoce este terreno, conoce cómo se lucha acá. Y entra como un luchador totalmente experimentado y Razero. Eso es algo que yo no me di cuenta y que Jerry Soto me lo dice. Y digo, oh, lo noto. Tiene razón. Por ahí que en otros canales dicen que Jerry Soto no sabe lucha, que Jerry Soto no es wrestling. Te bancamos Jerry Soto desde acá. Y nos vamos al main event, donde en las redes sociales se volvió loca la gente, Pancho. Diciendo que yo soy Team Sammy. De aquí nosotros te lo dijimos desde una. Amigo, tranquilidad. Tranquilidad con Sammy. Nosotros no le pusimos ninguna ficha a Sammy. Fuimos el único canal, puedo decir, que no cayó en esta venta de Sammy Sain. Porque vi a varios, Pancho. Vi a varios caer bien bajo. Bien bajo. ¿Por qué? Porque esto da rating. A la gente le va cayendo suscriptores. A nosotros nos bajaron suscriptores. Porque ejimos lo que ejimos. Sammy Sain. ¿Qué puedo decir de Sammy Sain? Bien. O sea, yo no puedo decir nada que esté mal bajo de él. Pero no es su liga. El jefe tribal vende hasta donde vende. No te va a vender más allá. En algunas partes no vendía tanto los movimientos y se reponía bien el jefe. La entrada del jefe tribal a bucheos. A bucheos que no recibía hace rato. Y eso está bien que genere todo ese tipo de cosas porque es una movida que se estaba dando. Lo bueno es de que nuestro jefe tribal se ve dominante. Como tenía que ser en gran parte de la lucha. Se ve que él es el que lleva la lucha. Pero si vamos a evaluar desde el ojo del wrestling, esto es una lucha valida. Podemos evaluarlo también desde el lado sentimental. Y tengo un punto de vista más, Racer. Esta lucha yo la veo en cómo se desarrolla. Por las intervenciones que tiene. Y el cómo finaliza. Esto es como una lucha de un host show. Show local. Esto no me sirvió de nada, Racer. Esto no me sirvió de nada. Esto no lo sirvió de nada, Racer. Porque, mira. Es una lucha técnicamente grande. No, Racer. ¿Es una lucha entretenida por la emotividad? Sí, puede ser un poco, Racer. La verdad, nosotros estamos en la parada previa a WrestleMania. Entonces era la oportunidad de avanzar un poco en la historia. Y hacerme ver al jefe tribal más gil que nunca. Y no se aprovechó, Racer. O sea, no estuvimos ni cerca de ver eso. Yo que lo estoy viendo desde acá, de Santiago, de Chile. No entiendo nada de este show. Y no homenaje a los canadienses, amigos Raceros. Llegamos, Pancho Celada, a una de las conclusiones que en el canal, y para aquellos que lo sepan o no, estamos aquí para esto. Y es que en el canal tenemos que elegir la tarjetita dorada. Y esto quiere decir a él, personaje, o la personaje más importante. Y nosotros, en la duras penas, le damos el premio. Como lo anticipó usted, Raceros. Como lo anticipó usted, que ni a ser el mejor de los eventos. Sí, sí, sí. Ashton Theory. Lo recibió todo. Lo dio todo. Y todo por el wrestling. Así que esta tarjetita va para ti. El protagonista de la mejor lucha. Entonces, muy bien. Ahora. Muy bien Ashton Theory. El Chacal del Wrestling. ¿Ya? Este, modalidad 2023. Sí, bueno. Entonces, yo creo que aquí el arbitraje es lo peor de esta noche, amigos Raceros. Arbitros noqueados, que se merecían F5 todos. Ya. Sí, el arbitraje es el Chacal del Wrestling en este momento. Amigos, en general, gente linda, superestrellas, nos vemos en el ring. Adiós. 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 Adiós.